Bueno, caballeres, caballeros y antonios, hoy vamos a ir al circuito de Gran Bretaña, el antiguo, que es el que más me gusta a mí. Vamos a elegir un coche que a mí me encanta, el Jaguar Racing, no, voy a elegir otro, el Toyota, con Olivier Panisse, ¿no? Sí, Olivier Panisse, y vamos a ir al circuito de Gran Bretaña, hijos de la Gran Bretaña, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Inglaterra? Indianápolis, Magnicurs, aquí está, vamos allá. Bueno, vamos a hacer una vuelta volando con el Toyota, uno de los coches que ya no están a día de hoy en Fórmula 1. Es una pena porque el coche es precioso, sí, la verdad es bonitísimo, qué belleza de coche. Vamos a ello. Con Olivier Panisse, chaval, madre mía. Vamos. Mira, aquí, por ejemplo, en este circuito, me encanta que me llegue a los 300 fácil, ¿eh? Solo que sí, debe tener otra configuración, otro setup para este circuito. Y va un poquito más lento de lo habitual. Hay que recuerdos a estos sitios que ahora no se van por él. No. No se van ya por él. Chulada de juego, ¿eh? Vale. Ahí, muy buena. Llegamos a la zona antigua, que esta zona ahora no pasan por aquí los monoplazas. Una chulada. Uf, es agresivo el coche, ¿eh? Es muy nervioso los coches del 2004. El motor V10 del 2004 es muy nervioso, ¿eh? Vale, ahí está. Vale. Vale, un minuto 22.7. Bien, bien, bien. Buenísimo. Sí, señor. Ahí está. Chulada, ¿eh? Chulada.